Mi nombre es Ramiro Amarelle. Empecé a jugar al fútbol con ocho años. La ilusión, como la de los demás, es la de ser futbolista. Muchas veces se hace realidad, pero tantas otras no. Yo, como tantos otros jóvenes, soñaba con ser futbolista. Pero las lesiones y la dificultad que supone me alejaron del camino. Y ahí fue cuando apareció el fútbol playa en mi vida. Lo que al principio era correr por la arena para recuperarme de mis lesiones, comenzó a ser una experiencia personal increíble. En la playa no hay estadios, ni contratos millonarios, ni palcos VIP. No hay ni aficionados. Solo estás tú y el balón. Pero ¿qué más puedes pedir? Lo mejor es que tienes la arena y el mar para ti. Puedes contemplar atardeceres espectaculares mientras caminas de vuelta a casa. Notar como la arena se filtra entre los dedos de los pies cuando se hunden bajo ella. Pisar la orilla del mar y sentir el fresco del agua salpicando tu paso. Un ambiente sin presiones, sin estrés. Donde de verdad te puedes divertir. Donde de verdad puedes hacer realidad tus sueños. Aprender a ganar, pero también a perder. Pero con valores. Y en un entorno natural como la playa. No seré yo quien descubra los beneficios del deporte. Pero desde luego, rodeado de profesionales, siempre se aprende mejor. Combinar todas estas sensaciones con toda la experiencia de mi carrera como jugador. Fue lo que me motivó para crear el campo Ramiro Amarejo. Hemos comenzado hace tres años y ha sido una experiencia fantástica. Creemos en lo que hacemos. Nos hemos rodeado de buenos profesionales. Y tenemos un objetivo muy claro. Que los niños se diviertan. Y en un medio natural como la playa, lo estamos consiguiendo. Más pequeños conocerán y practicarán un deporte nuevo. Conocerán amigos y se divertirán. Así que este verano te esperamos en las playas. En nuestras playas. Mi nombre es Ramiro Amarejo. Soy jugador de fútbol. ¡Suscríbete al canal!